Buenos días mis niños, espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy. Hoy con fecha miércoles, día miércoles con fecha 23 de septiembre del presente año. Trabajaremos el curso de Educación Cristiana. Pues el día de hoy aprenderemos algo diferente, pero siempre recordando que nuestras enseñanzas son basadas en la Biblia, ¿verdad? La Palabra de Dios. Estamos listos mis niños para iniciar una clase más en este precioso y hermoso curso. Así que los invito a que pues vayan y busquen su Biblia, ¿verdad? Abran su Biblia y vamos a trabajar el día de hoy entonces nuestra clase número 4. No vale más estar aquí con vos por un rato que toda una vida sin tu amor. Muy bien, entonces nuestro tema del día de hoy se llama la necesidad de orar a Dios. Y claro que sí, que es una necesidad enorme, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen necesidad de orar? O puede ser que muchos de ustedes o algunos de ustedes que pasen todo el día sin orar, no sé, háganse una autoevaluación. ¿Sí? Hágámonos una autoevaluación. ¿Pasamos todo el día sin orar a Dios? ¿Cuántas veces al día oramos a Dios? ¿Oramos cuando nos levantamos? ¿Oramos antes de cada comida? ¿Oramos antes de irnos a dormir? Pues la Biblia nos habla sobre la oración. Sí, y la Biblia pues tiene varios textos bíblicos que nos hablan sobre la oración. Y pues podemos encontrar en primera de Tesalonicenses del versículo capítulo 5, del versículo 16 al 18, que dice Estén siempre alegres. Dice, qué importante es esto. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es voluntad para que ustedes, para ustedes en Cristo Jesús. Y aquí no nos dice que nosotros tenemos que estar orando pues tristes. Nos dice que tenemos que orar alegres y tenemos que orar pues sin parar, ¿verdad? Sin cesar. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues dar gracias a Dios en toda situación. Ah, pero es que mire, señor, es que fíjese que ahorita estamos pasando por un momento difícil, así que no le puedo dar gracias a Dios. No, chicos, tenemos que darle gracias a Dios en lo bueno y en lo malo. ¿Por qué tenemos que darle gracias a Dios en lo bueno y en lo malo? Porque esta es voluntad para nosotros, ¿verdad? Esta es voluntad de parte de Dios para nosotros. Y recordemos que toda voluntad de Dios pues trae un gran propósito en nuestra vida. Entonces es importante alabar y pues hablar con Dios con el corazón alegre. Pero encontramos otros versículos, ¿verdad? Que nos hablan sobre la oración. Por ejemplo, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 nos dice No se inquieten por nada, o sea, no se preocupen, ¿verdad? Más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias a la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y eso sí es muy importante. Quiero que nos centremos en esto, ¿verdad? Que la paz de Dios sobrepasa cualquier entendimiento. Esto quiere decir que estamos pasando por problemas económicos, quizá estamos pasando por dificultades de salud, pero tenemos paz en nuestro corazón. Y es una paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Pero si hay una persona que no cree en Dios y pasa por dificultades, no tiene paz, no tiene gozo en medio de las tormentas. Porque no tiene a Cristo Jesús en su corazón. Y eso es lo que realmente nos hace diferente al resto de las demás personas. Que no importando la situación, tenemos paz en nuestro corazón. Paz que Cristo Jesús nos da con todo su amor, ¿verdad? Y es por eso que debemos de tener la necesidad de orar a Dios. Recordemos que es importante orar por todo, por lo bueno, por lo malo, incluso por cosas que quizá ya estamos acostumbrados a tener. Quizá porque tenemos ropa, pues ya no le agradecemos a Dios. Pero tenemos que recordar que debemos de hacerlo, porque hay muchas personas que no tienen ropa. Pero como nosotros lo tenemos todos los días, olvidamos la gran importancia que tiene esto para nuestras vidas. Así que mis corazones, yo los insto a que siempre busquemos y tengamos esa necesidad de orarle a Dios en todo, en todo momento. Y el día de hoy, entonces, nuestra historia bíblica se llama La parábola de la viuda y del juez injusto. ¿Cómo se llama nuestra historia bíblica? La parábola de la viuda y del juez injusto. Así que los invito a que abramos nuestra Biblia y busquemos en el libro de San Lucas, capítulo 18. San Lucas, capítulo 18, versículo 1 al 8. Y es ahí donde encontramos, pues, esta hermosa parábola. Así que la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta. Le haré justicia, y no sea que, viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Que aclaman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Entendimos? ¿Qué nos quiso decir esta parábola? Recordemos que Jesús, pues, enseñaba por medio de parábolas. Este juez, que no tenía respeto hacia los hombres, y no tenía respeto hacia Dios, le hizo justicia a la viuda. ¿Qué más es nuestro Señor Jesús que nos ama? ¿Cómo nos va a dejar? Porque si nosotros le clamamos y le pedimos de corazón, pues, Él contestará las peticiones de nuestro corazón conforme a su voluntad. Si este hombre, que no era bueno, le hizo justicia a esta viuda, pues, Dios es mejor, ¿verdad? Es perfecto. Él no nos deja, Él no nos desampara. Pero también recordemos que Dios utiliza a las personas para nuestro beneficio. ¿Saben por qué? Porque si es la voluntad de Dios, Él puede tocar corazones, Él puede abrir puertas para que el propósito de nuestra vida, pues, sea cumplida. Es por eso que es muy importante que oremos. Así como le contamos a mamá, a papá, a nuestros amigos, lo que nos pasa, nuestras tristezas, nuestras aflicciones, contémoselo a Dios. Sí, por medio de una oración. Él nos escucha. Quizá no lo vemos, pero sí sentimos su presencia. Recordemos que Él es nuestro mejor amigo. Y no hay nada más bello que estar en comunión con nuestro Dios y, pues, siempre orar. Yo sé que quizá es difícil mantener una relación al 100%, pero no permitamos que el enemigo nos aparte del amor y de la presencia de Dios. es muy importante que nosotros oremos sin cesar, que tengamos esa necesidad de orarle a nuestro Dios. Dejemos todo, nuestras riquezas, nuestras comodidades para seguir a Dios. Ahora que somos salvos por gracia, ahora que es permitido y no estamos huyendo de las autoridades, ahora que estamos en el tiempo de la gracia, podemos servirle a nuestro Dios. Y esos corazones tan pequeños y hermosos que ustedes tienen, pues deben de adorarle y deben de clamarle a Dios con todo, con todo el corazón. Y esta entonces fue nuestra historia bíblica. ¿Cómo se llamó? La parábola de la viuda y del juez injusto. ¿Quieren saber cuál es nuestro texto de memoria? Bueno, vayámonos a Salmos capítulo 55, versículo 17. Salmos 55, 17. Y dice, Y eso sí, es muy cierto. Recordemos que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, ¿verdad? Entonces, Tarde y mañana y a mediodía Oraré y clamaré a él Oraré y clamaré a él Oraré y él oirá mi voz ¿En dónde encontramos este hermoso texto? Pues lo encontramos en Salmos capítulo 55, versículo 17. ¿Lo repetimos una vez más? Uno, dos y tres. Tarde y mañana Y a mediodía Oraré y clamaré Y él oirá mi voz Salmos 55, 17. Y esta fue entonces nuestra primera clase del día de hoy. Continuamos, chicos, en el próximo curso. Así que, en esta clase espero que haya sido de edificación en su vida, ¿verdad? Que haya sido de alimento espiritual para ustedes. Así que, deseo con todo mi corazón que Dios los bendiga. El Señor le reveló muchos sueños a José Veía la luna y estrellas postradas ante él Su padre le regaló una túnica genial